Nosotros saludamos a Julieta Conti, jefa distrital de educación aquí en la ciudad de Bahía Blanca. La saludamos, Julieta, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda? Muy bien, se escucha un intermite. Sí, se escucha allí, pero creo que está solucionado. Me gusta porque está atenta la profesora Conti. Julieta, ¿qué ha pasado allí en Espora, en la base Espora fundamentalmente? Hay una escuela pública, del cual el personal ha exigido tramitar un carnet a familiares y allegados de alumnos. ¿Esta cuestión está solucionada? Sí, en realidad nos hemos tenido varias comunicaciones y diálogos con los responsables de la base, con el capitán, que es muy sencillo y realmente siempre están a disposición de nuestras instituciones que están allí, adentro, y realmente tienen muy buen diálogo, muy buen vínculo. Pero, en realidad, acá tenemos una cuestión de que, bueno, escuelas públicas están enclavadas en los ministerios federales, dentro de una base. La base también tiene sus normativas y sus medidas de seguridad, que según me comentaban, en el último tiempo se han visto incrementadas a otro nivel. Y bien, ciertas cuestiones de registro de las personas que entran y salen son necesarias. Así, digamos, se armó un poco de controversia con la cuestión del cobro, que es lo que sale, imprimir este plástico para imprimir la credencial. No es un costo que cobraba la base al lucro propio, ¿no? Si no era nada más una cuestión de insumos. Bien, nada, ahí topaba con la cuestión de todos los docentes que tienen el derecho a acceder a las instituciones donde toman sus obras o sus cargos, sin interés de agonar nada. Así que, bueno, hemos ido trabajando como para solucionar de otra manera esta cuestión. Bien. Le pido, Julieta, si puede por ahí moverse un segundito, porque sale con alguna interrupción, se escucha bien, pero por momentos no es tan clara la comunicación. Sí, se puede movilizar un segundito. Le consulto, allí hay una primaria, escuela primaria, que es la 68, y también un jardín de infantes. Exactamente. Ajá. ¿Y esto cuándo comenzó esta solicitud, esta tarea, este pedido? Porque esto está vinculado también a la decisión del gobierno nacional, tras el conflicto entre Irán y Israel. En realidad, yo ya no me adentraría tanto a cuestiones que no son de mi índole, quizás está siendo cierto, Cristian, pero tiene que ver con un aumento en niveles de seguridad que se les pide a las bases y sostiene sus protocolos, como los educativos tenemos, los nuestros, ¿no? Y eso lo explicaba el capitán responsable. Bien, y entre otras cosas, hay una rigurosidad mayor en administrar quién entra y quién sale y tener conocimiento, principalmente, de quién entra y quién sale de la base, ¿no? Ajá. Bueno, para que quede claro, Julieta, ¿qué era lo que solicitaban? Y, digamos, al día de hoy no tendrán que pagar ese canon, ese carnecito, los familiares podrán ingresar sin abonar absolutamente nada. Exactamente. Primero, lo que hay, bueno, lo que hay es un registro de los adultos responsables que entran y salen a buscar a los niños, que son siempre los mismos, porque en realidad, como pasa en cualquier institución educativa, hemos registrado quién es la persona que pasa de los papás y que pueden entrar a buscar a los chiquitos, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, nada más que tiene que dar un registro de quiénes son para que el personal que está en el ingreso de la base lo tenga registrado. Y principalmente en el caso de los docentes, que para eso son los que más van y bien, los que tienen más tránsito, porque depende el día y demás, si bien no es una secundaria que tiene aún más tránsito, pero bueno, la primaria tiene diferentes maestros que van y que vienen en distintos días y que pueden ser clientes y genera también. Por ahí tengan que estar un ratito más esperando hasta que el personal de la entrada registre el nombre con la presidencia y lo pueda encontrar en su listado, digamos. Pero bueno, así se lo hemos conversado con el capital. Julieta, ¿y ustedes cómo se enteran de esta situación? Porque el responsable de la base se acerca a la escuela, vuelvo a repetir, la base tiene permanente diálogo con las instituciones, realmente colaboran muchísimo, han colaborado cuando fue el temporal de diciembre, ahora el acto oficial de las profesiones de la jefatura fue en el jardín, la base tiene diálogo permanente, son realmente muy afectuosos, muy colaboradores, realmente muy cercanos con nuestras instituciones. Así que el diálogo es permanente. Se acercaron, bueno, a conversar con la directora por estas cuestiones que tienen que ver con las exigencias federales que les hacen a ellos. Bueno, yo no paro con nada con nuestras instituciones educativas que están dentro del penal de Villa Floresta. Bien, también sabemos que tenemos ciertas cuestiones de seguridad que no aplican al resto de las respuestas. Pero bueno, es cuestión de conversar y de ir a ajustar, de entender que ambos, digamos, jurisdicciones tenemos nuestras. Nuestros protocolos y nuestras cuestiones de resguardo para niños, para docentes, para las familiares, ¿no? Claro, pero no fue un padre, una madre que se acercó a ustedes para decirles lo que estaba pasando, Julieta, o sí. No, 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 la base se comunica con la escuela, la escuela con la inspectora, la inspectora conmigo, yo tuve varios diálogos con el capitán, demostraron a mí cuál era el cuestionario, el formulario que llenaban con los datos, me aclararon que los antecedentes penales no se los piden, a los papás no, en el fin, no, ya los docentes tampoco. Así que, si bien el diálogo es directo con la escuela, porque bueno, están a sí mismos, conmigo también en la comunicación externa y con la inspectora del servicio también. Para ir cerrando, Julieta Conti habla con nosotros, la jefa distrital de Educación. ¿Qué valores se habían mencionado, Julieta? Y, digamos, era fotocarnet, un papel que acreditaba el ingreso a la base, ¿y cuál era el costo? Eran 1.800 pesos para realizar la impresión de un modo que no fuera violable, ¿no? Por supuesto, tenía que ver con algo de plasticitado y demás, que era el costo neto de eso. El capitán se miró específicamente, era claro que no es que ellos se quedaban con, ningún tipo de decano ni de dinero por eso, ¿no? Que era realmente el precio de costo que tenía que imprimir eso de una manera segura, ¿no? Por supuesto. Ajá. Y lo que no me queda claro, ¿los familiares terminaron abonando a algunos de ellos o se evitó esto? No, no sé, incluso se hizo reuniones de padres, se acercó el personal de la base y se aclaró que no lo iban a tener que pagar, como se aclaró lo de los antecedentes penales. Y luego, el tema quedó con los docentes, que vuelvo a repetir, son los que tienen más centrada y salida, sí, más tránsito. Y bueno, con eso acordamos que, bueno, de algún otro modo después se pueda conseguir el dinero desde la provincia o lo estaremos gestionando. Mientras tanto, hay un listado con nombre a tejido de MI, en el caso de los docentes que van en su auto particular, la paciente, y cuando ingresen, bueno, van a tener que esperar un segundito hasta que los encuentren, digamos, en el listado. Queda claro, queda claro. Una cortita que quiero hacer, Julieta, si me permite, atendiendo lo que va a pasar la semana que viene con el tema del paro general, ¿ya se ha dispuesto algo en particular por el tema de los docentes, de alumnos y demás, Julieta? No, 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 todavía no va a haber, se trabaja como cualquier otra jornada de paro o de protesta, cada uno de los docentes tiene la libertad de adherirse o no adherirse, y en función de eso las instituciones educativas que siempre garantizan la posibilidad de asistir a clase se organizan en transferencia. Le preguntaba sobre todo por el transporte, ¿no?, que es probable que esté comprometido. Por eso, más cerca de las fechas estaremos viendo cuán es el compromiso del transporte, como para poder organizarnos en los educativos. Conti, gracias por atendernos, muy gentil. Por favor, gracias. Un beso, Julieta Conti, la jefa distrital de Educación hablando con nosotros. Bueno, solucionado este percance en estas entidades educativas, hablamos de un jardín de infantes y una escuela primaria, la número 68, que se encontraba, digo, en la base espora y luego de esta postura del gobierno nacional ante el litigio que llevan adelante Irán-Israel, lo que hizo el gobierno nacional fue decir, bueno, no accede absolutamente nadie a las bases del país, en particular también espora, por lo que padres y allegados también ante los medios de comunicación habían dicho, bueno, tenemos que pagar como una especie de canon un dinero, hasta pagar un carnet para acceder e ir a buscar a nuestros hijos. Bueno, esto fue solucionado, autoridades, como acaba de decir Conti, se comunicaron, las autoridades de la base con la jefatura distrital y esto se llevó a buen puerto, por lo cual todo subsanado y solucionado. Nikito Fernández a las 7.33, esto dice con la agenda del deporte. Bueno, tuvimos el básquet local ayer, se jugó la última fecha de la fase regular y ya quedaron definidos los cruces de playoff. En los resultados que dejó la programación, Estrella le ganó como visitante a Villamitre por 88-76, el tricolor juega hoy por Liga Argentina frente a Deportivo Viedma a las 21, si gana liquida la serie y se clasifica a semifinales de Conferencia Sur, si no se definirá el lunes en Viedma. Volviendo al torneo local, ganó Liniers, una racha espectacular del Chivo, le ganó de visitante a Bahiense del Norte 66-62, Alem se impuso ante 9 de julio por 79-77, Puy Redón le ganó como local estudiante 78-73, Napostá doblegó en la avenida Alem a Pacífico por 83-67 y Olimpo le ganó como visitante a San Lorenzo que quedó último en la tabla 76-73. De esta manera, las llaves eliminatorias rumbo al título quedaron así, Villamitre el 1 frente a 9 de julio el 8, Bahiense el 2 contra Pacífico el 7, Alem 3 ante Olimpo el 6 y Liniers 4 frente a Estrella el 5. Y el cuadrangular permanencia van a jugar. Primero hay una llave en la que el que gana zafa y después los dos perdedores de la primera llave de playoff juegan justamente por la permanencia en primera. El último desciende y el anteúltimo juega una promoción contra el...